hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal soy Gunter y esto es GTEC y hoy les voy a enseñar de una manera muy fácil cómo sincronizar varios clips que graben de vídeos separados con una sola pista de audio para eso voy a estar usando una grabadora zoom puesta aquí arriba con el micro shotgun de zoom voy a grabar tres clips distintos sólo un audio largo 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 con esa grabadora y después lo voy a sincronizar todo en adobe premiere es muy sencillo quédate y te cuento todos los detalles y antes de seguir los invito como siempre a suscribirse al canal activar la campanita si no lo han hecho recuerden que aquí hablamos de gadgets gadgets y más gadgets y algunos tutoriales entonces no dejes de suscribirte y vamos a ir directo al asunto usaré tres clips de vídeo tres tomas distintas con un solo audio y vamos a sincronizarlo todo al mismo tiempo con adobe premiere manos a la obra aquí en la parte donde van los archivos tenemos toma uno toma dos y toma tres como pueden ver la toma uno tiene el audio que sale de la cámara el tutorial con este esta toma número uno vamos a sincronizar un audio realmente de no tan buena calidad porque recoge todo el eco y todos los desperfectos que pueda tener la habitación en este clip de audio grabado con la sun h5 de mucho mejor calidad por ser una grabadora digital y con un micro shotgun de excelente calidad vamos a tener como pueden ver las tres ondas los como los tres grupos de onda que representan cada uno de los clips lo que vamos a hacer es sincronizar estos tres clips de vídeos con este clip único de audio lo primero que tenemos que hacer es crear una secuencia vamos a este iconito que está acá que es una página doblada damos añadir secuencia no vamos a meternos en los ajustes de la secuencia sencillamente le vamos a dar a aceptar hay muchos tutoriales en youtube que lo pueden ayudar con ese ajuste de secuencia ya tenemos la secuencia creada seleccionamos los tres clips de vídeos lo movemos a la secuencia mantenemos cambiar los ajustes de la secuencia para no tener ningún problema con la visualización ampliamos un poquito este para que ustedes lo puedan ver perfectamente separamos estos tres clips de audio para que sea mucho más entendible y añadimos el clip de audio de la sun h5 ya que tenemos añadido el clip de audio hay dos maneras de hacer la primero vamos a hacerla de la forma manual la tradicional que la mayoría de la gente conoce este clip de audio de las un h5 que es el que está en verde lo que vamos a hacer es cortarlo en tres pedazos porque como pueden ver cada grupo de ondas representa el audio de cada uno de los clips cortamos cada uno en pedazo después la ajustamos manualmente a ojo de buen cubero debajo de cada clip seleccionamos el clip de vídeo y el clip de audio de audio de la sun clic derecho vamos a sincronizar vamos a aceptar cuando salga este cuadrito el programa automáticamente lo procesa y como pueden ver lo movió para ajustarlo a la onda de audio de el vídeo repetimos la operación con la segunda toma clic derecho sincronizar aceptar y repetimos la operación con la toma 3 clic derecho sincronizar aceptar y ya tenemos los tres audios sincronizados los audios de la cámara ya lo podemos eliminar porque ya eso no nos van a servir son los de menor calidad y ya tenemos perfectamente sincronizado el lado el vídeo con el audio de mejor calidad aquí lo que vamos a hacer es ajustar las tomas para después procesarla y empezar con los cortes típicos de los vídeos y ya tenemos nuestros clips sincronizados de forma manual aquí para ajustar la ganancia tengo que darle clic derecho clic en la opción de ganancia y puedo ajustar definir ganancia en ajustar ganancia si tengo menos 14 decibelios lo que hago es ponerle prueba y error unos 3 decibelios más para que se vea un poquito más alto aquí el nivel de ganancia de este clip debe quedar entre menos 6 y menos 15 que es lo recomendable para que no sature el audio vamos a sincronizarlo con todo el audio que se genere de las tres tomas como pudieron ver si queda en ese nivel entonces es un nivel aceptable para tener una excelente calidad de audio y esa es la primera forma que es de forma manual y esa fue la primera forma de hacerlo que es muy manual cuando el vídeo es cortito y los clips de vídeo que van a procesar y sincronizar con el único clip de audio es muy sencillo hacerlo pero cuando el vídeo es muy largo y ustedes tienen que hacer ese trabajo manual se complica la cosa y ahorita vamos a la segunda forma que es la más sensata de hacer y ahora para mostrarles la segunda forma de hacerlo la más sensata y más rápida borramos estos clips de la línea de tiempo vamos a los clips iniciales que son las tres tomas de vídeo y la toma de audio seleccionamos los cuatro van a ver qué rápido y qué fácil es clic derecho crear secuencia de origen multicámara aquí les pide el nombre de la secuencia ustedes le pueden poner el nombre que quiere yo esto punto de entrada punto de salida código de tiempo y todas las demás opciones las dejo tal cual me lo arroja y le doy a aceptar va a procesar los tres clips de vídeos y el de audio y crear una toma multicámara esta toma multicámara la metemos a la secuencia que habíamos creado y listo se hizo la magia voy a reducir un poquito más esto para que puedan ver los clips de audio y vídeos lo que hizo el programa fue ubicar sobre la línea de el audio que sale de la zoom h5 ubicar las las tres tomas de vídeo con sus audios correspectivo el verde es el audio que sale de cada una de las tomas el audio de la cámara eliminamos los audios en azul bajamos las tomas de vídeo y ya podemos empezar a hacer los cortes para que quede exactamente como nosotros queremos hacemos corte aquí corte aquí sobre todo en los espacios donde no hay audio corte acá corte acá eliminamos todo lo que sobre me faltó cortar un pedacito de acá o lo puedo cortar o sencillamente arrastrarlo con esta línea y listo amigo ya tienes tus audios sincronizados pero este tutorial solamente está conectado aquí arriba sin ningún y entonces aquí lo que puedes empezar a hacer es empezar a editar y cortar las partes que no quiera pero es la forma más rápida de hacerlo si tienes puedes grabar un solo audio para todas las tomas que hagas en tu vídeo en tu vídeo y después sincronizarlo con todos los clips de vídeo que hayas grabado qué tal qué les pareció esto también lo puedes aplicar con multicámara es decir varias tomas de distintas cámaras todas sincronizadas con un solo audio y eso si quieren que les haga el tutorial pues déjenlo en los comentarios y yo encantadísimo de la vida se los hago y bien amigos espero que les haya resultado de utilidad el vídeo y si así fue no se olviden de suscribirse dejar el pulgar arriba y compartir con sus amigos para seguir haciendo este tipo de vídeos y por supuesto seguir creciendo en este canal para darle más contenidos ustedes nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo